3 ¿Quién más votó a parte de mí, lol? Y está acuchilado otra vez Por fin Valhalla, un mapa que sí tengo y no tengo que descargar Por bobo, deberías no tenerlo De hecho lo conseguí una oferta de 35 pesos por recado Es que me dijo Telc, te regalamos mapas Valhalla, güey Valhalla, Halo 3 Sí, güey, no tienes Aprovecho ahora Ahí voy, voy a entrar ¿Qué es lo que me gusta de Nick Lixley? ¿Qué es lo que me gusta de Nick Lixley? ¿Quién era el cabrón que se unió a ShadowMods y ni siquiera tenía Halo C? Yo No, en serio Sí, era yo No jodas No me jodas Sí, soy yo ¿Por qué Slit no habla? Porque está muerto Oh, Dios mío Sí, al fin estoy aquí Slit Mi gatito se me puso en el regazo Qué buen gatito Si ustedes tuvieran un gatito como mi gatito serían felices Pero no, por eso son miserables ¿Qué te pasa? ¿En serio? Yo sé que les duele la honestidad Pero lo siento Yo siempre he querido gatos Pero no me dejan Por eso Yo nunca había querido un gato Pero llegó a mi vida ¿Qué siento este Pink? Jesús, ayúdame ¿Por qué me has ayudado? Yo no te voy a ayudar a nada Yo me estoy hoy me emborraché Ahí era de la casa What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué morí? ¿Muerto por un vehículo? Oye, acaba de pasar algo muy extraño No lo sé, Rick Estuvieron a... Ustedes sí empezaron a hablar con... Uu, uu, uu Ya lo que no, bro Es que estás tontino La verdad es que... No, es que ando pedo la verdad Por eso no lo digo Pero estoy pedo Estos todos los aves igual, así que Voy Siempre la estoy Está bueno Lo veo como le das con esa curco, Bill No Sí, curco Señor yo vi juega 60 pps, por eso esta, what? donde caí? What? Tengo demas, pateado el lag Deja de pegarme, pero los van a matar Pero dije, que es? Te van a clickar de nuevo Te sacaron a otro Que onda? No te vas cono, no te vas No te vas cono, no te vas Ay ay ay, me matan Agárralo, agárralo Ni me va a perder el paquero Pa que le disparabas si solo tenia que pegarle en la espalda y ya? Tanto relajo por eso, con quien estoy? Yo te conseño De que estas hablando Esa madre no, no hace nada de daño A ver No Duque, acabo de matar a alguien de un golpe en la cara Halo animator, quien sera? No, me voy a morir No, no tiene, no me deja Quien? Jajaja 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 En Halo 5 es muy divertido poner aーん completo Porque la linea se pone exactamente en medio Entonces, te tapa la mira Jajaja Hilo 5 first si y la gente se enoja y me banean pero yo me voy feliz en realidad nunca me han baneado no sé siquiera si se puede hacer eso en kilo 5 creo que no tendrías que de hecho no se puede tendrías que incumplir las normas establecidas por microsoft me entienden muy bien las leyes de baneo de kilo 5, realmente no estoy de boca a los 5, Forge y los 5, por si lo veo a los 5, Forge a los 5, Forge Forge, Forge 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 negro, navearon mire la evidencia lo, al tiene la bandera me voy caminando junto a las montañas me llevo una pantera una pantera y me quiere mandar y lo hicieron ya ¿que? ¿apoco no estas bonitas mis canciones? ¿que? 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 me sto chavano ¡corre! ¡no! ya me culo ¿que me expulsa? ¿te lamentaste buena, bro? ¿que? Acuapiestas Acuapiestas jajaja ¿hay? ay, Fuerdas g... 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 Agua de horchata Agua de horchata Sería muy buenas medallas de esta Oye, oiga señor Nunca pensaron hacer las voces de las medallas de Gilos, eh Sí, pero siento que se escucha bien feo Una vez lo hice, pero nunca lo liberé Por obvias razones Les voy a ser sincero, se escucha muy bien Sí, pero es como escuchar tu voz ¿Entiendes de lo que hablo? A ver, diga el overkill Así pero bien chingo ¿Cómo es el overkill? Cuando me enamoro A veces me enamoro Cuando me enamoro No te pasas de drogas No te pasas de drogas Te conviertes en ti Si tuviera una voz como yo Te juro que haría unas cuantas meses Ahora que lo sé Pues hazlas Pero es que no tengo su voz Pues consíguela Consíguela Eres su cara Y me parecen ahí No me gusta Cada 5 segundos Están avanzando lentamente Uno fuera, uno fuera Ahora que me dé cuentas Solo tenemos una guarda Todos Excepto yo, yo tengo 3 Pero los traigo en el bolsillo Así que no los puedo usar en el corazón está robando los chistes de noble no eres noble qué hueva acaba de pasar como me mató es que Slit y Rod utilizan hacks de Zap en serio ¿por qué hackean? aquí te hackean pero ahí me va hackear Rod en el menos se tomó ya tercer más pero uy pasó cerca de mí uy no, no crees cono 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 no, no, ¿qué pasó? oh sí what? señor yaoli ay nos van a matar por cono ¿qué ali fue eso? ¿qué? la mejor idea que tuvo, vete la guarda yo se lo veo como pasa la guarda tú chico venga hasta luego por cada expulso antes le serví dar cada rato por feo como que tienes un ping muy alto voy a estar rimo ¿a qué peas? no lo soy rico pasando a remas se enfoquió la guarda a jahaha qué bueno y no está vale, vale, bueno dale, vamos. yo tengo una idea a ver ¿Quieres decir que me... a ver... ee... 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 oh vaya... ee... oh vaya no te preocupes, tampoco estoy tan lejos... Te escuches con mucho la... Nunca me digas eso... El equipo rojo ha puntuado... El equipo rojo que tiene la bandera otra vez... No, si, no... El pin lo conseguí... ¿Qué? Está laqueado... ¿Qué dices, wey? No te entiendo... Que el azul tiene... ¡Ah! Es que el universo tiene la bandera... ¡Es que el universo tiene la bandera! ¡Es que el universo te muere este! ¡Es que el universo tiene la bandera otra vez! Pero un poco... Un poquito más... ¿Por qué no te mueres, Slit? ¿Qué carajos haces? ¿Ustedes haces... ¡Ay, ya se murió! ¡Vamos! Oye, no te distraigas, idiota... El equipo rojo ha perdido su bandera... El equipo rojo tiene la bandera... El equipo rojo tiene la bandera... El equipo rojo puntuado... ¡Ay, y esas le admine siempre matando con sus cohetitos de bebé! ¡Ah, sí, wey! Con sus cohetitos teledirigidos... ¡Corre, wey, corre! ¡Wey, corre! ¡Ex, ex, coot! ¡Ex, ex, ex! ¡Juris! A ver... ¡Ay, mi jet! ¿Qué? 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 ¡Claro, qué? ¡Fillete! 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 ¡Tito loco, en serio! A ver... ¡Tení un ejercicio! ¡No, no salgas, wey! ¡No salgas, no salgas! ¡No salgas, salgas! ¡Ay, salió a escribir el Animator! A ver, lo voy a buscar... ¡No! ¡Ah, ya vi quién es! ¿Quién? ¡Adiós! ¡Ya, póngala! ¿De qué hablas? ¿Qué pasa con Sled? ¿Está campeando el vato o qué? Doy un salto y muero ¡Hija! Uy, eso no lo vive Demasiado Ay, perdón Eso es por las drogas Vaya por Dios Niños, nunca se droguen Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Eh, puntúa De tu culpa ¿Qué, qué, qué, qué? No me mates Ay, me mataste Niños, no se droguen con chocolate No te prometo nada Niños, no se droguen con mandarina No te prometo nada Por dos ¿Qué dice? ¿Qué? No entendí nada No, me lleva Se lleva la bandera Y un loco se va hacia atrás El equipo rojo Quiere la bandera Equipo rojo Puntúa Lo dije muy así El equipo de chocolate puntúa Mmm, chocolate Sí, chocolate No me mates El chocolate es saludable Yo me voy de aquí Porque no puedo matar a ese feo que me cae Guapo, vamos Skip A ver Vamos a dar skip Vaya, vaya, cuatro Double kill O es mi imaginación O siento que está súper Skip Skip Oh, ya se me acordó Algo Yaudí me recuerda a un personaje de un show más Ah, lástima Ya había double kill Me recuerda al jardinero de Skip El inmortal No esté bueno Se nos fue alguien Fui yo No se preocupe Se nos fue Lo tengo Él está en nuestro corazón siempre ¿Quién? Slit se fue entonces No, yo sigo aquí Ah, ¿qué dije Slit? Ya sé, pero yo sigo aquí Ah Digo, por si te lo preguntaba Si vas a morir Desgraciado Oigan, me lagué Me lagué más que lag Oigan, el lag Está deslagueado al lado de mí Los No está nada No está lag hoy día Estoy laggeado Me siento bien feo Me siento bien feo Le dolió Estoy a la puerta Y llamo Aquí la torre llama Esperando a que me abra Que quiera entrar Que quiera entrar Que quiera entrar Ah, ahí está Porque no se muere Este cabrón El equipo de Slit Tiene la bandera Siempre me pareció que decía la mosca Y me morí A ver Fue el que tuvo más muertas Yones Yo gané Ganó y aún No se muere Solo